Mi amor, mi salario Me esperaré hasta que las hojas caigan, respetando nuestro acuerdo Me quedaré hasta que las flores nazcan, y cumpliré mi juramento Me esperaré porque me has prometido, que tu amor sería eterno No te atrevas a jugar conmigo, porque te juro que te olvido Y si quieres volver junto a mi, de rodillas tendrás que venir No es tan fácil poder perdonar, ya no quiero volver a llorar Y si quieres volver junto a mi, de rodillas tendrás que venir No es tan fácil poder perdonar, ya no quiero volver a llorar Y esta fuerza de comadita, zapateadito Me esperaré hasta que las hojas caigan, respetando nuestro acuerdo Me quedaré hasta que las flores nazcan, y cumpliré mi juramento Me esperaré porque me has prometido, que tu amor sería eterno No te atrevas a jugar conmigo, porque te juro que te olvido Y si quieres volver junto a mi, de rodillas tendrás que venir No es tan fácil poder perdonar, ya no quiero volver a llorar Y si quieres volver junto a mi, de rodillas tendrás que venir No es tan fácil poder perdonar, ya no quiero volver a llorar Y si quieres volver a llorar Muchas gracias, muchas gracias, hasta siempre Un beso, un abrazo, somos En Toma, Dios los bendiga Gracias